Música Yo lo que siempre rescato a las facultades es que uno lo tiene acá todo el venir a la facultad en colectivo pasar por el campo llegar acá, tener espacio verde después salir a compartir unos mates con los compañeros simplemente un rato antes de un examen, sentarte a estudiar un rato en el pasto, a charlar, la verdad que son cosas que uno por ahí en el día a día no las ve pero se aprecian mucho la verdad que es muy lindo eso, sí Una de las cosas que más me llamó la atención cuando vine a estudiar acá a esta facultad es la posibilidad de salir en un descanso y ver en verde, tener plantas pajaritos que te cantan y tomar unos mates con tus amigos en la rotonda de la facultad con el sol, las plantas, el pasto La verdad que es un momento bueno porque no en toda la facultad hay algo así que vos tenés un metegol tenés para calentar agua para el mate tenés espacio para charlar la verdad que yo creo que son cosas que se valoran se ven acá en la facultad nada más son momentos que están buenos porque no es solo venir a estudiar sino también cuando tenés un ratito para despejarte hacerlo bien y sentirte cómodo creo que está bueno eso Yo me vengo todos los días de Valcarce en el colectivo pero hay muchos chicos de Mar del Plata que se toman un servicio que viene a las 8 de la mañana a la facultad y vuelve a las 4 a Mar del Plata y una de las ventajas que tiene el servicio de transporte que uno tenga el horario de cursada que tenga puede ir y venir en casi cualquier momento así que si bien la facultad no está en la ciudad uno tiene todos los servicios así que la verdad que eso de 10 La ventaja comparativa que tiene la facultad por el hecho de estar acá en el medio del campo junto con INTA no es por el hecho de estar en el medio del campo per se sino porque está integrada en todo lo que es el sistema productivo muchos docentes de las materias aplicadas más que nada tienen relación con profesionales y productores de la región tanto los docentes de la facultad como técnicos del INTA y eso permite organizar prácticos con los alumnos que visitan el campo tienen mucho contacto con la parte práctica más allá de los teóricos obviamente que tienen en el aula y los prácticos del aula uno cuando está en el aula además de aprender la parte académica que corresponde al año o a la materia además aprende todo lo que es la experiencia que tiene el profesor que te está dando la materia porque por ahí no sé me ha pasado que un profesor te dice hace un ratito venía del campo y te cuenta dice mirá me pasó esto y vos decías mirá experiencias reales que uno ve que son reales la verdad que está bueno el conocer lo que pasa además de dentro de la facultad de lo que es la teoría lo que uno ve acá de la facultad que se cuente su experiencia afuera que la verdad que a uno lo hacen sentirse más cómodo creo yo esto le permite a los chicos estar en contacto directo con ensayos que se realizan a campo con productores desde los primeros años de su formación en los primeros años hacemos visitas a lo que son las industrias o empresas cercanas y bueno en los últimos años también se agregan en otras zonas un poco más alejadas la primera semana de cursada lo que menos imaginaba es que lleve a salir al campo yo digo voy a venir el primer año voy a estar encerrado en la facultad estudiando al tener cerca otros docentes otros investigadores otros extensionistas o docentes que hacen transferencia y tienen ensayos y tienen su investigación acá al lado yo creo que el enriquecimiento por el hecho de estar en esta unidad en la que comparten docentes de facultad y técnicos de INTA yo creo que se potencia se potencian las dos instituciones y esa potenciación de las dos instituciones facultad e INTA yo creo que va en beneficio de los estudiantes sin ninguna duda los alumnos que vienen a estudiar esta facultad tienen la posibilidad de golpear la puerta de nuestra oficina y hacernos consultas ya sea relacionadas actividades prácticas actividades de laboratorio o consultas teóricas para los parciales uno tiene las puertas abiertas para ir a sacarse sus dudas en cualquier momento porque los profesores tienen dedicación exclusiva entonces los podés encontrar siempre y siempre están predispuestos para brindarte una ayuda o explicarte todo lo que no por ahí las dudas que uno tiene sean uno sean dos siempre la verdad que te atiende vos tocás la puerta y cualquier consulta que tengas no es que hay un horario siempre generalmente te atienden bien los profesores podés compartir unos mates charlas de por medio vas charlando conversándolo más bien sacándote tus dudas el trato ese es muy importante para mí se hacen consultas puntuales hay una interacción yo creo que positiva entre el docente y el alumno también está la calidad académica la seguridad que tienen los estudiantes que lo que se está impartiendo como conocimientos teóricos son los correctos o están bien orientados la facultad con relación a esto tuvo desde el 2004 hasta la fecha cuatro procesos de acreditación dos a nivel nacional y dos a nivel de Mercosur lo que evalúan es la calidad académica es decir tanto a nivel práctico como a nivel teórico y eso fortalece o refuerza la seguridad de quienes vienen acá tienen calidad en el aprendizaje lo que es fuera de la facultad o la parte académica la facultad brinda diferentes actividades como lo que es el hay un ballet de folclore también el equipo de agraria que juega acá en la primera de Valcarce o sea como que uno tiene muchas actividades que a uno lo integran y lo van haciendo conocer gente y yo eso la verdad que lo valoro mucho tienen una vida social extra académica muy importante esa integración que se da muchas veces fuera de la facultad se transmite y se trasloca a la vida académica una característica importante y yo creo que es relevante de un ingeniero agrónomo bueno en la facultad también hay licenciados en ciencia y tecnología de alimentos licenciados en producción vegetal y producción animal a nivel de grado y después están los posgrados todos están relacionados con los alimentos imaginate la actividad que vos quieras todos tienen que comer y la responsabilidad del ingeniero agrónomo en principio en la producción primaria es producir alimentos en cantidad en calidad y manteniendo el medio ambiente sin contaminar la ventaja de estudiar en esta facultad es que te brinda los conocimientos para una gran salida laboral tanto en la parte de calidad como desarrollo de producto en la parte de bromatológica microbiológica teniendo conocimientos de todos los rubros tanto en frutas y hortalizas como en la parte de lácteos como en la parte de carnes acá tenemos esa ventaja de salir digamos con los conocimientos necesarios para abordar cualquiera de esas ramas y bueno el ser agrónomo la verdad que es algo que yo estoy buscando desde que entré acá es mi meta como profesional como estudiante y la verdad que uno yo pienso todos los días qué voy a hacer el día de mañana estaré preparado cómo me voy a sentir pero es lo importante disfrutar esta etapa del estudiante también y bueno cuando llegue el día ojalá que sea de la mejor manera en la facultad cuando cursaba muchas veces había cosas que yo decía para qué me van a servir bueno con el tiempo me di cuenta que sí servían eran importantes yo creo que la facultad en ese sentido es muy completa salimos preparados para afrontar cualquier situación de trabajo uno se siente satisfecho en el transcurso de la profesión de ejercer esta profesión tan hermosa el contacto todo el tiempo con el ambiente con la naturaleza yo siempre o siempre me preguntan cuál es tu oficina y mi oficina yo le digo que es el campo la verdad que no tengo palabra para el agradecimiento a esta institución es un orgullo realmente ser egresado de esta facultad y hoy llevar la bandera de la facultad a cualquier zona que uno esté trabajando y decirle con todo orgullo que estudien en la facultad de agronomía de Balcarce es realmente un orgullo muy grande un orgullo muy grande y decirle con todo orgullo